Música 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 ¿Qué pasa? ¿Eso es? Es rara Ay no graben esto Bueno pero no lo graban ¿Mejor? ¿Logran? Un solitudo Ah vas a grabar esto Ah eso Ah, voy, voy, voy Me guste el suelo ¿Qué? Pidiendo, mamá Wait for me ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hombre, hombre ¿Qué es eso? Hola, hola ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Para mi seo! Mami ¿Qué te vas a decir? ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡No! ¡Hasta operación! ¡Hasta pronto por suétera! ¡Toma en ustedes! ¡Para la Torre! ¡Hasta pronto por suétera! ¡Hey! ¡iseen ya! ¡Hasta pronto por suétera! ¡Suscríbete! ¡Hasta pronto por suétera! ¡estas pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡No sé que se mató! ¡Echate! ¡Salí, salí, salí! Todavía está matando ¡Dale, dale! ¡Ay, qué rápido! ¡Ah, mierda! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, para caer encima! ¡Ah! ¡Ay, eso! ¡No sabe! ¡Qué es eso! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡No me quiso morir! ¡Uuuuuh! ¡Te salí! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Le di! ¡Ya me subimos! ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cosa? ¡Es este juego! ¡Si! ¡Aaah! ¡Tis! ¡Muera! El de dice ¡no, no! ¡No! ¡Yee! ¡Ey! ¡Ugh, le di! ¡Seis está muy r Correcto! ¡Suscríbete! 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 con la normalidad esta es la película que ves ahorita ay ya termino que fácil si estaba fácil vamos a hacer que los demás si y una corta película ya terminamos el juego en serio que rápido ya vamos a ver ya vamos a ver ya vamos a ver ya ganamos ya ganamos terminamos el juego con serio lo terminas este no el otro no 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 nos vemos en el próximo video no 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 no